Este es un edificio administrativo y por tanto un edificio muy eficiente, un edificio de oficinas con una serie de barras que se entrecruzan con unos núcleos, en la intersección de las barras con unos núcleos verticales y por tanto cada barra edificatoria tiene un número de metros cuadrados distinto que permite que los distintos servicios encuentren su mejor acomodo. Es un edificio muy monocromo, extraordinariamente todo es hormigón y carpintería de aluminio en su color natural y pretende ser un edificio elegante, con una presencia muda y tranquila en un ambiente que es mucho más cacofónico, digamos, desde el punto de vista formal. Las barras de oficina, los cuerpos edificatorios que acabo de explicar que se cruzan, se prolongan hasta la fachada. Es un edificio, es un solar rectangular y por tanto cada una de las barras se intercepta según vaya llegando al perímetro. Esto va dando lugar a unas intersecciones inclinadas que dan o producen la sensación de que cada una de las barras son a veces mucho más esbelta de lo que en realidad lo son. Cuando las distintas barras edificatorias van alcanzando la calle, van generando una serie de patios abiertos a fachada. Ahora mismo estoy en el patio de entrada, pero hay otros que están con vegetación, con naranjos, e incluso hay un patio al final, detrás de este, que es el patio de la guardería, donde se podrán ver a los niños jugando. Nos gusta esta sensación de edificio administrativo en el que uno al entrar puede encontrarse con niños jugando.